bien pues ahora vamos a ver lo que es ingresar ya todo lo que hemos generado en nuestros iders en la base es realmente súper sencillo afortunadamente Codeigniter pues ya trae una clase aquí llamada Query Builder la cual es una especie de ORM que nos puede servir para poder hacer inserciones, actualizar datos eliminar datos, todo lo que son acciones comunes de SQL pues ya podemos hacerlo sin necesidad de estar tocando en una sola línea de código SQL entonces es súper sencillo usar el Query Builder de hecho afortunadamente aquí en la documentación dice que debes de generar una conexión, configurarle una tabla para que con esa tabla pueda utilizar todos los métodos del Query Builder, nosotros ya tenemos una conexión por default en las iders porque ya al extender a esta clase ya tiene una conexión preparada, por ende no debemos de hacer esto, simplemente podemos configurarle la tabla para hacer eso pues vamos a hacerlo en dos partes primero vamos a hacer para los iders del país que sería en este lado entonces vamos a definir aquí bueno a configurar su tabla que sería obviamente countries así es como se llama nuestra tabla en base de datos aquí nos da un error porque debe ser thisdb puesto que está accediendo a una propiedad de la clase cedar entonces ya con esto tenemos el Query Builder preparado entonces ya podemos empezar a usar cualquiera de las funciones de aquí vamos a utilizar una que se llama insertbatch como te lo comentaba en el video pasado no vamos a utilizar insert porque sería hacer ejecutar 15 veces en este caso nuestro motor pues obviamente como que no sería muy muy viable es mejor generar una sola consulta para todo o sea con un solo insert poder meter múltiples datos entonces aquí mismo en el Query Builder también está la la función insert pero en realidad esa pues si hace eso genera una sola consulta a nuestro bueno no consulta sino una sola inserción a base de datos de hecho aquí está mira Builder insert que también la puedes usar pero obviamente nada más pasas un un array ¿no? como tal plano entonces vamos a utilizar insertbatch así como lo habíamos visto hace rato entonces vamos a poner insertbatch y vamos a pasarle nuestros países que está en la variable contras ya con esto debería de estar insertando nuestros datos ahora para grupos pues sería completamente lo mismo lo que podemos hacer es copiar esto pegarlo aquí y pasar en este caso la tabla nueva o sea reescribir el objeto que sería la tabla de groves ¿no? entonces vamos a ponerle groves y con el insertbatch vamos a meter nuestra variable grove de esa manera ya podemos ahora sí probar nuestro script si vamos de este lado y ponemos php spark db2.sit init cedar que es como se llama nuestro cedar con esta sentencia tú vas a correr el cedar ok entonces le das enter y vemos que no hubo ningún error entonces vamos a verificar que efectivamente ya se hayan ingresado nuestros datos si recargamos la base aquí ya vemos que nos generó un admin y un usuario con la misma fecha ¿por qué? porque en estos utilizamos el objeto date de php plano entonces por eso nos generó las fechas iguales y es curiosamente la fecha en la que estoy grabando esto entonces vamos a irnos ahora a countries y también vemos ya nuestros 15 países con fechas distintas con la restricción pues de que la segunda fecha la de criera pues es una fecha mayor entonces ya se encuentran ahora sí nuestros datos ahora vamos a un tema adicional a esto por si te puede llegar a servir también existe forma de poder separar esto porque ya pues realmente aquí si vamos a meter todo pues se vería un poco desordenada menos que inventamos algunos comentarios yo así estoy acostumbrado puesto que este sería el init seeder ya cuando se trata de seeders por ejemplo para los posts del blog que si puedan ser en determinado momento yo quiero post que agregue unos 100 200 etc pues ya yo lo mando a llamar son como seeders más de rutina pero estos son seeders catálogo o seeders iniciales los cuales son dependientes de que nuestro sistema funcione entonces a mí me gusta así ponerlo en uno solo para no estar teniendo que llamar a varios pero si tú quisieras tener un mejor orden también lo puedes hacer vamos a irnos a nuestra consola y vamos a poner php spark make dos puntos seeder y vamos a crear seeders separados nada más para dar el ejemplo entonces podemos crear un seeder para por ejemplo los grupos los countries countries seeder vamos a ponerle así lo creamos y si quieren aquí mismo vamos a crear otro para los grupos growth seeder entonces ya tenemos dos seeders nuevos vamos a separarlo es súper fácil pues simplemente por ejemplo en el de en el de countries pues necesitamos usar faker por ende vámonos de este lado copiamos este llamada de clase y vamos ahora a copiar el código que es hasta aquí y vamos a pegarlo de este lado ok ahora en este lado queda este este código que es para el seeder de grupos entonces podemos cortarlo y pegarlo en el nuevo archivo ok entonces ya tenemos seeders separados ahora tenemos dos opciones obviamente de que nosotros ya corramos nuestros seeders de esta manera o sea uno por uno pero si tú quieres correr seeders anidados es decir en uno que llames a uno y llame a varios ese también es posible existe aquí una opción bueno voy a irme a la documentación de seeders existe una opción que se llama call que es así como lo podemos ver aquí en la cual simplemente tienes que pasarle el nombre del seeder y va a ser capaz de llamar a otro seeder es decir se llaman seeders dentro de otros seeders entonces vamos a irnos al init seeder que se quedó en blanco y pues podemos hacer eso ponerle decir poder decir this call y vamos a mandar a llamar a nuestro co countries seeder vale y también pues vamos a mandar a llamar a nuestro growth seeder entonces ya con esto si nosotros volvemos a llamar el init seeder pues es lo que va a pasar inclusive por ejemplo puede ser que quiera meter otros 15 países y otros grupos o sea si yo los reescribo aquí haciendo un este un db seed vamos a ponerle db seed init seeder para que llama este obviamente tendría que llamar a los otros si te das cuenta ya los está llamando y cual sería el comportamiento de aquí pues que me mete otros 15 países y en este lado de grupos pues me lo repetiría entonces así de fácil es obviamente esto ya es a como quieras llevar tu orden aquí yo por último puedo hacer php spark migrate refresh para que vacíe las tablas y vuelva a lanzar las migraciones php spark db2.seed init seeder para que pues nos vuelva a cargar los datos entonces ahora si ya quedan mis dos roles y mis 15 países antes que nada te agradezco por haber visto este video yo en los en las siguientes semanas pues trataremos de completar el curso como te digo vamos a hacer desde lo básico hasta ir aprendiendo los temas de codigniter 4 y también pues ir construyendo este proyecto del blog muchas gracias por ver los videos en verdad me ayudas bastante de que tú logres compartirlos con los demás para que pues pueda llegar este conocimiento a más personas y de igual manera también aprovechando te informo de que acabo de abrir mi cuenta de paypal por si quieres apoyarme pues ahí te dejo el link te puedes meter ahí ingresas la cantidad que quieras donar y voluntariamente pues te lo dejo a tu consideración realmente yo genero ingresos muy simbólicos de este canal no es de que yo me haga millonario pero yo creo que el objetivo principal desde que inicie el canal pues es poder compartir un poco de lo que voy aprendiendo o de lo que uso en mi vida diaria entonces espero y te pueda estar sirviendo todos estos contenidos si quieres que yo siga realizándolos de igual forma o de una manera más constante pues estaría bastante bien que me apoyes porque pues si este quita bastante tiempo el tema del canal editar videos crear los contenidos o pensar los temas pues si es una tarea demandante entonces te lo dejo a tu consideración de todos modos si no me puedes ayudar de esa manera pues hay otras formas como suscribiéndote al canal compartirlo este darle like activar la campanita etcétera todas estas cuestiones que ayudas pues que el canal crezca más y que pueda llegarle el conocimiento a más personas que puedan mejorar pues su vida su vida estudiantil o en sus mismos trabajos puedan mejorar las prácticas que hacen ¿no? entonces espero que te hayan servido muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!